Este domingo por la tarde, las llamas provenientes de un tanque de gas con fuga en una de las mangueras dejó dos menores de 9 y 16 años de edad con diversas quemaduras. Este accidente se suscitó en San Francisco del Rincón, precisamente en un establecimiento de comida rápida sobre el boulevard Aquileserdán, a un costado del Jardín de San Miguel, a donde llegaron los cuerpos de emergencia para atender a las menores. Protección Civil las evaluó y decidieron trasladarlas al hospital comunitario cerca de ahí. Debido a que ambas presentaban quemaduras, siendo la menor de ellas afectada con lesiones de hasta segundo grado en su cuerpo, sobre todo en abdomen y piernas. Las autoridades hicieron énfasis a los comerciantes en general de mantener las instalaciones de gas en buen estado y continuo mantenimiento para evitar accidentes. Bien, esta es la información más relevante de este inicio de semana en la región del Rincón. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Entre los percances del fin de semana, un menor de 16 años conducía una camioneta familiar, pero impactó contra una barda en una vivienda del boulevard Gómez Morín, frente al parque de la colonia Los Arcos, en Purísima del Rincón. El impacto dejó un boquete de aproximadamente un metro de diámetro. Según mencionó el mismo adolescente, él circulaba normalmente cuando de pronto una de las llantas de la camioneta se reventó, lo que provocó que perdiera el control, incluso pasando sobre la ciclovía y arremetiendo contra el muro. Los cuerpos de emergencia arribaron a los pocos minutos, siendo paramédicos de protección civil quienes lo valoraron, al cual sufrió una hemorragia en su nariz, además de múltiples golpes en su cuerpo que atendieron. En el mismo lugar, Tránsito Municipal acudió para documentar lo ocurrido, también evaluando los daños en el vehículo, pero sobre todo la finca que resultó afectada. Y estamos de regreso en Rinconexión. Ayúdanos a compartir esta transmisión. En San Francisco del Rincón, el municipio entregó por segunda ocasión las escrituras para viviendas de 10 familias del municipio. Esto a través de Asentamientos Humanos, Esto a través del programa que denominan Asentamientos Humanos y Predios a través del IMUBI. Durante la reunión, vecinos de las colonias Predio Río Santiago, la colonia Lázaro Cárdenas y la Nueva Santa María y también Purísima Concepción se formalizaron junto con las autoridades en el trámite. Aquí la directora del IMUBI, Lucía del Carmen Díaz, explicó que las escrituras llevaron un proceso a un costo bajo para que pudieran tener acceso a este beneficio. Añadieron que este año ya son 20 familias las que cuentan con sus escrituras por parte de este programa. Y en la escuela primaria, Valentín Gómez Farías de la comunidad del Refugio en Purísima Rincón realizaron los honores a la bandera, así como otros actos como declamación y baile. Aquí los alumnos, maestros de la escuela y padres de familia se reunieron con las autoridades municipales, quienes recibieron botes de pintura, dos para primaria y dos para el preescolar de la misma comunidad. Esto con el programa que denominan Cerca de Ti Unidos Trascendemos, que planea llevar a cabo los honores a la bandera en diferentes escuelas de educación del municipio, con la intención de también brindar atención a las necesidades en cada institución que tenga estas. Las autoridades mencionaron que las escuelas deben ser espacios brillantes, en buenas condiciones para ofrecer servicio y estadía de los estudiantes. Además, Servicios Públicos rehabilitó la plaza de la misma comunidad, dándole mantenimiento a las bancas, también 12 luminarias y pintando diversas infraestructuras, así como trabajos de jardinería. Y Purísima del Rincón participó en el teanguis turístico México. Esto sucedió en Acapulco, Guerrero, con los representantes de nueve estados de la República y ocho destinos internacionales como Oaxaca, Campeche, Querétaro, Monterrey, Francia, Los Ángeles, El Salvador, entre otros. Aquí se vieron interesados en la organización de grupos turísticos para visitar el pueblo mágico Jalpa de Cánovas, así lo informó el presidente municipal, Roberto García, quien explicó que se han atendido a 39 citas con agencias de viajes, operadoras turísticas y clientes potenciales, describiendo la cultura, gastronomía, los habitantes y otras atribuciones. Estaremos dando seguimiento a cómo es que se sigue proyectando el turismo en Purísima del Rincón. Y durante el fin de semana se suscitaron distintos hechos de violencia, comenzando con el hallazgo del cuerpo de un hombre en calidad de no identificado, el cual vestía un pantalón negro y una camisa guinda. Esto bajo un mezquite sobre la prolongación Francisco y Madero de la colonia Francisco Villa en Purísima del Rincón, lugar a donde llegaron los agentes policiales. También en Purísima del Rincón, sobre la calle 16 de Septiembre de la colonia La Alameda, un menor de edad recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego, uno de ellos en su cuello, que tuvo que ser trasladado en estado crítico al Hospital Comunitario de Purísima del Rincón por los paramédicos, que lo reportaban muy grave. Y el domingo por la noche, un hombre fue ultimado por diversos impactos de proyectil de arma de fuego en su cabeza, sobre todo esto frente a una plaza comercial ubicada sobre el boulevard José Fortís de Domínguez en San Francisco del Rincón, lugar al que llegaron los cuerpos de emergencia y aseguraron la zona en espera, en todos los casos de la Fiscalía General del Estado, para las indagatorias de los distintos hechos. Y un joven de 21 años de edad se accidentó cuando cayó de su motocicleta mientras circulaba sobre la carretera del centro del mezquitillo en San Francisco del Rincón. Los paramédicos de protección civil llegaron a esta comunidad y lo encontraron en el suelo. El joven se encontraba en estado inconveniente para manejar eso según versiones oficiales, por lo que fue trasladado al Hospital Comunitario por los paramédicos de Cruz Roja, donde fue revisado por un médico especializado en urgencias. Y bien, de entre toda la información relevante que te compartimos como siempre en Rinconexión, iniciando esta semana, pues también te compartimos estas imágenes que muchos de nuestros seguidores, muchísimas gracias, nos estuvieron compartiendo este arco iris, este fenómeno meteorológico que se suscita por la refracción de la luz, cuando la lluvia cae y precisamente esta precipitación que duró durante varias horas y diferentes intensidades en la región, pues pudo apreciarse. Todos el que tuvo oportunidad de verla, pues muchos le tomaron foto y pues la compartieron. Pues bueno, aquí los dejamos con estas imágenes, muchísimas gracias a todos por compartir Rinconexión, también darnos en suscribir en el canal de YouTube y en enlace libre, por supuesto, en el canal de Facebook. Oye, estás muy bien informado, nos veremos este martes con más noticias, con más información, sobre todo aquí, solo para ti. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.